Esta noche es mi última farra Por eso estoy en la taberna y el último trago lo brindo por ella Oiga cantinero, traiga otra botella Que si estoy borracho es borracho por ella Y el último trago lo brindo por ella Esta noche le doy serenata Pa' decirle que mucho la quiero Esta noche yo voy a decirle Que el último trago por ella lo bebo Esta noche miro su retrato Y contemplo su cara tan bella Esta noche tomando y llorando Y el último trago por ella lo bebo Oiga cantinero, traiga otra botella Que si estoy borracho, borracho por ella Oiga cantinero, traiga otra botella Que si estoy borracho, borracho por ella Oiga cantinero, traiga otra botella Que si estoy borracho, borracho por ella Oiga cantinero, salga otra botella Que si estoy borracho, borracho por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Que si estoy borracho, borracho por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Y el último trago lo brindo por ella Sal, sabor, boya